Hay algo en ti Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Y es tu calor en mis noches que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer, volvería a conquistar Te volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti que fulmina Todos mis errores Vistes de azul a mi suerte Y a menudo se esconde el que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Cuando vueltas alrededor de tu mirada Y si vuelvo a nacer, yo volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme Y si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada En tu mirada Tuve la suerte de encontrarte un día Pero un día triste te perdí Quiero volver a ser el que vista tu piel con las ganas De amarte y sentirte otra vez Mi vida es triste si no estás conmigo Las noches mueren sin tu amor Quiero volver a ser vivo al amanecer Y después de soñarte, tocarte otra vez Desde que no estás, yo no he podido ser feliz Ayúdame a sobrevivir El frío daño sin piedad Este frío me recuerda que no vivo Desde que no estás La vida se me vuelve gris Acostumbrarme a estar sin ti Cada minuto que no estás Un minuto sin lo eterno, sin tus besos Mi vida es triste si no estás conmigo Las noches mueren sin tu amor Quiero volver a ser vivo al amanecer Y después de soñarte, tocarte otra vez Desde que no estás Desde que no estás, yo no he podido ser feliz Ayúdame a sobrevivir El frío daño sin piedad Este frío me recuerda que no vivo Desde que no estás, la vida se me vuelve gris Acostumbrarme a estar sin ti Cada minuto que no estás Un minuto ha sido eterno, sin tus besos Y después de soñarte, tocarte otra vez Para qué voy a negar que te amé Como sea una vez En esta vida Y en esta vida Para qué voy a negar que tu amor Fue y será lo mejor Que me pudo pasar Que todavía En las noches Antes de irme a dormir Desde que no estás aquí Le pido a Dios que te cuide Donde quiera que estés Y que a mí me conceda volverte a ver Aunque sea una vez más En la vida Y que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Y si no vuelvo a verte Que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Te amaré hasta el final Te amaría por siempre Más allá de la muerte En las noches Antes de irme a dormir Desde que no estás aquí Le pido a Dios que te cuide Donde quiera que estés Que a mí me conceda volverte a ver Aunque sea una vez más En la vida Y que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Que no me importa el dolor que me pueda causar Te amaré hasta el final Te amaría por siempre Más allá de la muerte 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 Sé bien que no es tu intención Herir mi corazón Pero me duele Sé bien que tu amor terminó Y es mejor decirnos adiós Pero me duele Sería bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras La primera limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Miénteme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Se bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una mentira me haría feliz Dame una limosna de amor Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Miénteme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Para qué seguir llorando por tu amor Para qué seguir llorando tu desprecio Si al final de este camino encontraré Solo una puerta que me lleve al cementerio Me engañaste y llenaste de dolor Con tu ingrato corazón aventurero A este humilde y pisoteado trovador Que ahora vive en las puertas del infierno Que me espera hoy aquí Si en mi pecho llevo marcado tu recuerdo Fue un disparo a sangre fría y sin razón Que ha acabado con todos mis sentimientos Pero aquí te esperaré Somos dos hojas con las que ha jugado el viento Y segurito que nos vamos a encontrar Aquí mismo en las puertas del infierno Que me espera hoy aquí Sin mi pecho en las puertas del infierno Sin mi pecho llevo marcado tu recuerdo Con un disparo a sangre fría y sin razón Con un disparo a sangre fría y sin razón Sin mi pecho en las puertas del infierno Pues sentirás este dolor Que ahora siento Serás tú misma tu desnudo corazón Por esa deuda que la de cobrar el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué me sirve el aire si no lo respiras tú conmigo? ¿Para qué me sirve amarte si en tu vida soy un simple amigo? ¿Para qué vivir así si mi vida no la vivo junto a ti? ¿Ojos para qué me sirven? ¿Ojos que solo una vez te vieron corazón ya no palpites? De cualquier manera yo me muero y esta voz de que me sirve Si cuando te vi nada pude decir Siento que me muero cada día pienso más en ti Y mi mente no reacciona y ya nada funciona sin ti ¿Para qué me sirve el aire? ¿Para qué me sirve amarte? ¿Para qué me sirve en mis oídos si no puedo oír tu voz? Si tan solo no supieras que con poco que me quieras Volvería a tener sentido y mi vida por tu amor ¡Ojos para qué me sirve! ¿Ojos que solo una vez te vieron corazón ya no palpites? De cualquier manera yo me muero y esta voz de que me sirve Si cuando te vi nada pude decir Siento que me muero cada día pienso más en ti Y mi mente no reacciona y ya nada funciona sin ti ¿Para qué me sirve el aire? ¿Para qué me sirve amarte? ¿Para qué me sirve en mis oídos si no puedo oír tu voz? Si tan solo no supieras que con poco que me quieras Volvería a tener sentido y mi vida por tu amor ¿Para qué me sirve el aire? Hoy, hoy se acabó el dolor Por fin, mi corazón te tiene a ti Hoy, hoy nace una ilusión Por fin tengo tu amor Hoy, después de tanto tiempo ya Hoy por fin te voy a besar Hoy por fin ya te puedo amar Hoy murió la tristeza que sin ti yo tenía Al mirar tu belleza Al mirar tu belleza Hoy todo es alegría Hoy se acaba la angustia que tenía el corazón Hoy me siento completo pues ya tengo tu amor Hoy que siente mi alma que por fin ya eres mía Hoy se acaban mis penas Hoy te entrego mi vida Hoy te miro a los ojos Le doy gracias a Dios Hoy se cumplen mis sueños Hoy se acaban mis penas Hoy ya tengo tu amor Hoy Hoy Hoy, después de tanto tiempo ya, hoy por fin te voy a besar, hoy por fin ya te puedo amar Hoy murió la tristeza que sin ti yo tenía, al mirar tu belleza, hoy todo es alegría Hoy se acaba la angustia que tenía el corazón, hoy me siento completo pues ya tengo tu amor Hoy te siente mi alma que por fin ya eres mía, hoy se acaban mis penas, hoy te entrego mi vida Hoy te miro a los ojos, le doy gracias a Dios, hoy se cumplen mis sueños pues ya tengo tu amor Hoy Últimamente no soy ni la sombra, de aquel hombre al que le dabas tu amor Desde hace tiempo se escapó la alegría y con tu partida mi vida cambió Ya no hay deseo que seguir, ni un solo sueño que cumplir Porque al quedarme solo me di cuenta que sin ti no sé vivir Sin ti ya es puro morir de amor, solo me queda morir de amor Día con día da vuelta a la misma rutina, de tratar de seguir esto que ella movida Sin ti ya es puro morir de amor, solo me queda morir de amor Quiero quedarme soñando atrapado en tus brazos y nunca más despertar para ya no morir de amor Ya no hay deseo que seguir, ni un solo sueño que cumplir Porque al quedarme soñando atrapado en tus brazos y nunca más despertar para ya no morir de amor Porque al quedarme solo me di cuenta que sin ti no sé vivir Sin ti ya es puro morir de amor, solo me queda morir de amor Día con día da vuelta a la misma rutina, de tratar de seguir esto que ella movida Sin ti ya es puro morir de amor, solo me queda morir de amor Quiero quedarme soñando atrapado en tus brazos y nunca más despertar para ya no morir de amor Sin ti ya es puro morir de amor, solo me queda morir de amor Sin ti ya es puro morir de amor, solo me queda morir de amor Sin ti ya es puro morir de amor, solo me queda morir de amor Sin ti ya es puro 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 morir de amor Me quedaré al final, sabré perder Pues tu cariño no me sabe igual Y aunque lo niegues tengo que aceptar que te vas Sé que soy yo quien dejó de ser en ti Lo más deseado tu necesidad Y aunque no quieras tengo que aceptar que te vas Vete, aunque me duela no mires atrás Porque fui yo quien no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Vete, aunque me duela no mires atrás Porque fui yo quien no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Siempre estuviste para mí Yo nunca valoré lo que había en ti Por eso Vete, aunque me duela no mires atrás Buscando lo que no supe dar Porque fui yo quien no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Buscando lo que no supe dar Buscando lo que no supe dar Buscando lo que no supe que no supe dar